Y bueno, ya tenemos todo listo para nuestra función. Ya tenemos personajes, ya tenemos el teatrino, ya tenemos la luz y ya tenemos al público también con quienes vamos a tener esta función. Adelante. En una noche oscura y de mucho viento, Don Matías venía manejando ya cansado después de horas y horas de trabajo en su taller de herrería. Eran casi las 2 de la madrugada y tenía que llegar a dormir para levantarse temprano, pues al siguiente día sería cumpleaños de su hijo menor. Su taller estaba bastante retirado de su casa, aproximadamente 45 o 50 minutos de viaje. Tenía que pasar por una gran cuesta, subir por una zona llena de árboles, piedras y arbustos. En un punto muy alto de la carretera se podía ver el mar y como las olas rompían en las flotas. Se escuchaba un cielo de madrugada a gaviotas eran por ahí. Muchos decían que era un animal, otros que era una persona, otros, la mayoría, decían que era mitad marrano y mitad mujer. Se imaginan a una cerda, una puerta, una cucha pues, vestida de mujer, le decían la cucha con zapatillas. Mientras don Matías manejaba rumbo a su casa, recordaba que Felipe, el carpintero del pueblo donde vivía, le comentó que en alguna ocasión, por ahí de las 2 de la madrugada, pues venía caminando un poco borracho. Bueno, un mucho borracho que acababa de salir de la cantina, que bueno, hacía mucho viento, el aire estaba muy frío y comenzó a caminar con rumbo a su casa. Ya para llegar a la esquina, comenzó a sentir muchos escalofríos, de esos que te hacen temblar todo el cuerpo, de esos que te ponen chinito en la piel y te lisan los cabellos. Es que dicen, que cuando te descanos ríos, es porque el muerto te está soplando, llegarte nunca. El caso es que Felipe venía muy, pero muy mal. Se había tomado como unas 6 botellas de mezcal en compañía de Omar, Carlos, Benito y Poncho. Pero Felipe había aguantado mucho más. A Felipe se le hizo muy buena idea saludarla, total, era de madrugada, nadie se le haría cuenta, y además su esposa estaría muy dormida. Sin embargo, se le hacía muy raro que una mujer estuviera sol en la noche y con tanto frío. Era una cosa repilante, mitad mujer, mitad cerdo. La tenía pocos centímetros de aire. Felipe no podía entender qué pasaba en el cuerpo de un coche. Estaba ahí parada, estaba con ropa de mujer y estaba usando zapatillas. A Felipe lo encontraron al otro día en el pato trasero de su casa, totalmente inconsciente, con mucha calentura y sin poder hablar. Como si los ratones le hubieran comido la lema. Festivaron el cumple de su hijo menor. Y colorín colorado, la leyenda de la cucha con zapatillas, Aterina. Aprobé con los viejos aquí. Bueno, tres, dos, cue. Y bueno, si se dan cuenta, esta ya fue pues la función. ¿Te gustó? Sí. Sí. Bueno, ustedes pueden hacer el tema que quieran con los personajes que quieran y la verdad se la van a pasar muy divertidos. La idea es que en estos días que estamos en confinamiento, que estamos resguardados por necesidad, pues no hay como este... Bueno, pues manos a la obra, si hay que rectificar algo en el cuento hay que hacerlo y si no, pues a terminarlo. Hasta luego.